Gracias Verónica. En realidad yo pedí que quería decir estas palabras porque quiero agradecer especialmente a Verónica Pereira el haberme permitido formar parte desde España del jurado del premio Palma Carrillo. Ha sido para mí un privilegio ser una de sus integrantes en esta primera visión y compartir con quienes han mencionado recién Verónica esta tarea. Debo confesar que la tarea de seleccionar solo algunas de todas las postulantes ha sido muy difícil. Por mi parte creo que todas las que están aquí presentes merecían los mismos premios, pero bueno, esto es lo que tienen los premios que hay que ir seleccionando. Espero volver a reencontrarme en las próximas ediciones de este premio que a mi entender hace renacer a una mujer argentina, jujeña, que no merecía pasar desapercibida. Nada más y muchas gracias otra vez. Mil, mil gracias Sonia.